¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, y ahí quedó, no sabía y después se dio cuenta que le habían agarrado el teléfono, le habían mandado mensajes, y claro, le mandaban mensajes así a cualquier persona. Ponían difusión, ponían difusión, varios mensajes, y llamaban a la gente. Oye, voy a quedar como el sábado el otro día, todavía están con la cuestión de Bielsa.